¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿Me puedes hacer el favor? Desde esta mañana no puedo hacer ninguna compra porque no sé qué coño fue lo que hiciste tú con mi tarjeta ¿Qué hiciste con mi tarjeta? Te estoy diciendo ¿Qué tarjeta? Y deja de reírte con mi tarjeta porque yo estoy intentando... O sea, yo no me ríen Yo estoy intentando comprar cosas y yo no puedo Y no te estés riendo ¿Qué hiciste? Ok ¿Qué hiciste? No puede venir mi amor No, no, ningún mi amor porque yo sé que hiciste algo Bebé, o sea... No, que bebé nada ¿Qué bebé qué es mi amor? ¿Qué bebé? Deja la ridiculez ¿Qué bebé qué es mi amor? Guau Dime qué hiciste con la tarjeta ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasa? ¿La cancelaste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no puedo comprar cosas Bueno, pues eso es una señal de que ahorres tu dinero Y yo ahorro mi dinero pero necesito gastar el tuyo porque la mía no va a usar, pero el tuyo sí No, porque es que la mía está en mi casa y yo aquí tengo la llave No, no O sea, me quiero bañar, o sea... No, no, hasta que... No, 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 hasta que tú me expliques Hasta que tú me expliques ¿Qué hiciste? ¿El qué? ¿Qué hiciste? ¿Por la tarjeta? ¿Por qué no la posa? ¿Qué te pasa? Bueno, o sea... ¿Tú? Bueno, yo soy el... 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 No son ningún raras. Explícame. Ningún señal. Señal es la tuya que te estás metiendo en lo que no te importa. ¿Cómo que no me importa? No, no te importa. ¿Por qué no me importa? Porque yo tengo que comprar cosas. Cosas necesarias. No estoy malgastando ningún dinero. Son cosas necesarias ya. Cosas necesarias de tu hija. No, mentira. Tú lo que vas a comprar son tonterías. No. Eso no es que está bloqueado. El tiempo está nublado. Entonces la señal no llega al satélite de la tarjeta. Y no llega al teléfono. Y el teléfono no llega al banco. ¿Tú crees que yo vengo de donde? ¿Tú crees que yo soy boga? Son balas científicas que tú no vas a entender. Pero... Son científicas que tú no vas a entender. Todos los días tú me das un dolor de cabeza. Son cosas científicas que tú no vas a entender. Todos los días tú me das un dolor de cabeza. Ya tengo un dolor de cabeza por culpa tuya. ¿Ves? Es que mi inteligencia está más fuerte. Que inteligencia nada. No me toques. Que inteligencia nada. Me arreglas eso. No, no, no me voy aquí hasta que lo arreglas. Agarras tu teléfono. Tome el mío y llama y arréglamelo. Banco. Deja la burla. No seas tan burlista. No seas tan burlista. No seas tan burlista que no te vas a bañar nada. No te vas a bañar nada. Hasta que tú lo arregles porque eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto y lo arreglas ya te digo. ¿Cómo lo arreglo? Llamando o haz lo que tengas que hacer. Te vas a quedar así tres días de castigo. No me voy a quedar así tres días. Te voy a acercar tres días. Ay guau. Si sigues con una te tengo que acercar una semana. Ay, yo puedo usar la mía mi amor porque yo trabajo pero yo ni si tú sales la tuya o la que está vinculada. No, es que la que está cansada es la tuya no la mía. Peor aún. Peor eso mismo. O sea, cuando te la cansaré y ya. Te está tranquila. Ningún te... ¿Qué tal? Vamos a usar 10 dólares semanales. No más ni menos. No, no. Cada 15 días. Mira, ¿y tú crees que mi dinero es tu dinero? Te estoy ahorrando tu dinero. Eso no es problema tuyo de mi dinero. Te estoy ahorrando tu dinero. O sea, es que... Es que mi dinero no es problema tuyo. No seas metido. No te metas en mis cosas. Respeta. Te estoy ahorrando. No te metas en mis cosas. Ahorra tú. Ahorra tú. Quiere que te la deje ya cancelada. Tú me dices. Tú me dices porque te la deje ya cancelada y ya jamás vas a usar ya dinero. Así que no lo provoques que soy más grande que tú. Sí. Así que... ¿Eres más grande que yo? Respeta a tu madre. Respeta. Respeta. Yo sé que eres un viejo de casi 30. No, no. No te conozco 30. No, no. Tienes 30 pero casi tienes 30. Estoy en activo. Casi tienes 30. Qué pubertadada, mi amor. Solo que eres un inmaduro. Madura. Estás pasando. No me voy para una patata que lo arregles. Ay Dios mío. Dios. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Te falta que no te metas en mi dinero. 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 Te voy a dejar así y te voy a... Y tú... Y tú... Y tú... Y tú crees que yo me voy a dejar. Tú crees que yo... Esos músculos, mira. Tú crees que yo... Tú crees que yo... No te metas en mi dinero. No, salte tú. Salte tú. Y de paso yo me iba a bañar primero. Y tú vienes siempre aquí. No, es que... Como tú... Siempre te andas metiendo en todo. Siempre andas metido. Siempre estás de atravesado. Cuando tú estabas abajo. Buscando cosas en línea. Para comprar. Yo te vi. Bueno, dije. Ok. Pues le cambiaron su... 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 Su tarjeta y ya. Viste que si la cancelaste. Viste. Viste que si la cancelaste. Viste que si la cancelaste. Tengo que comprar cosas necesarias para mí. 10 pesos... 10 dólares semanales. Sí, claro. Vas a usar. Sí. ¿Quién vive aquí con 10 dólares semanales? No. Dije para tú comprar en línea. 10 dólares semanales. Porque tú quieres... Yo no compro nada con 10 dólares. Necesito de 50 para arriba. ¡Oh! Mira que bien. ¡Oh! Mira que bien. ¡Ya! Deja de hacer eso. El mundo atravesado. Yo me voy a mañar. Estás tú. Estás tú metido en lo que no te importa. Sola. Ok, está bien. Me vas a quedar. Ok, está bien. Sin un peso. Sí, ajá. Bueno, gracias a Dios. Dios me da vida y salud para poder trabajar. Y tengo un trabajo. ¿Para qué trabajas? Bueno, eso no es problema tuyo. Para lo que yo trabajo, no trabajo. ¿Para pagar el dinero? Eso no es problema tuyo. ¿Por qué me gusta eso? Gasta el dinero. O sea, no lo gastes. No te metas en eso. Oh. No. Vamos a un trato. Como tú tienes tu dinero en mi cuenta, te voy a cobrar semanales 200 dólares por tu tener tu dinero en mi cuenta. Estás loco. Y te la voy a desbloquear. Es justo. No, no es justo nada. Es justo. No es justo nada. No es justo nada. Usted no se meta en lo milichang. No es tan metiche. Ok, págame, págame. Ok, págame el seguro del carro y el jamón. Sí. Yo a ti no te voy a pagar nada. Oh. No, yo a ti no te voy a pagar nada. Estás loco. Estás loco. Así que son las mujeres. Estás loco. No, porque yo a ti no te estoy pidiendo nada, ok. Ni a ti, pero que me parece lo mío. Voy a pagar todo tu dinero y con eso voy a comprar ropa a mis amigas, a mí y a todo el mundo. Ah. Vete tú. Vete tú. Vete tú. Salte tú. Salte tú. Te voy a castigar. Salte. Te voy a castigar. ¿Y quién eres tú para castigarme, ah? A mí nadie me castiga. Tú soy. A mí nadie me castiga. Tú soy su marido. Cálmate, cálmate. Yo soy su hombre. Cálmate, cálmate. Yo soy su macho. Ya, aléjate. Así que respétame. Aléjate. Es violencia contra, contra infantiles, violencia. ¿Eres un bebe acaso? Bueno, pero me sale algo. Que sale a los pobres. Yo me voy. Ok. Yo me voy. Haz lo que... haz lo que tú quieras. No, y la guerra... Deja que sale a las... Una semana. Ok. Haz lo que tú quieras. 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 Ok. Porque tú eres una maestra de dinero. Ok, haz lo que tú quieras. No, no, no. Voy a hacer con el dinero lo que tú quieras. Ok, tú estás pasada. Ok, haz lo que tú quieras. Te digo, estás cancelada por una semana. Haz lo que tú quieras. Eso crees tú, ¿verdad? Vas a tener que sacar tu misma una con tu nombre. Porque estos dineros desde hoy me pertenecen. Ay, sí, sí, eso crees tú. ¿Tú crees que yo me voy a dejar de ti? Tú estás loco, oíste, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras y te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. ¿Y de qué? Te vas a arrepentir, ya verás. Ok, ya, ok, ok. Haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras, mi amor, ya. Ven acá. Ven acá, que hay algo importante. Ya, hay algo importante. Te estoy grabando. Es una broma. Ya, o sea... Es una broma, o sea, cálmate. Ya, está pronto, no te cansas. Pero cálmate, ¿qué te pasa? Salte. Tengo que ver si te pasa. La broma, es un poco de pescada. No, no, no. No, no, no.